¿Cómo estamos mi gente Vega? Les tengo una super noticia que no podía aguantarme para hacerles este video. La agencia del gobierno americano, CDC, que es el Centro para Control y Prevención de Enfermedades, acaba de nombrar a Herbalife y sus productos como un programa preventivo de la diabetes. Estudios realizados determinaron que un programa de productos puede reducir el 58% de probabilidades de la diabetes y un 71% en las personas mayores de 65 años. No saben lo importante que es esto porque la compañía realizó grandes esfuerzos para tener un producto de calidad, saludable, bajo en azúcar y de buen sabor. Incluso ya estábamos considerados bajos en el índice glucémico, como lo ven acá en nuestros productos regular. Y ahora también tenemos nuestra línea vegana orgánica que es libre de azúcar ya que contiene Monfort. La verdad es que me pone super feliz esta noticia porque en Estados Unidos hay 38 millones de personas que sufren de diabetes y 97 millones que sufren de prediabetes. Así que si esta información te fue valiosa, mándaselo a la persona que necesita escuchar este video.